Venga, Julio ha gastado un tercio de su dinero en libros. Yo voy en plan Olimpial. Y dos quintos en disco. Este es igual que el que acabamos de hacer. ¿Vieron? Si le han sobrado 36 euros, ¿cuánto tenía? 131. Bueno, entonces, ha gastado un tercio más dos quintos. El mínimo común múltiplo es 15. 15 entre 3, 5 es 1, 5. 15 entre 5, 3, 4, 2, 6. Ha gastado 11 quinceavos. Por tanto, le queda por gastar... 1 menos 11 quinceavos. Que son 4 quinceavos. No me digáis que voy rápido, sé que voy rápido. Y ahora, para calcular el total, si dan sobra 36 euros, voy a hacerlo en plan de torno. Y vamos a ver, quince partes. Una, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Quince partes. Cuatro partes corresponden a 36 euros. Entonces, ¿cuántos euros son cada parte? Tienes. Vamos. Dos. Dice que le sobran 4 quinceavos y lo que le sobra corresponde a 36 euros. Nueve. Nueve. Treinta y seis por quince. Nueve euros cada parte. Y si son quince partes, en total, la verdad, tendría 25, quince por nueve. Ciento treinta y cinco. Ciento treinta y cinco. O, lo que es lo mismo. Como a mí me gusta es, multiplicar por la inversa de la facción. Sería treinta y seis por quince partido cuatro. Treinta y seis entre cuatro es cada parte. Nueve por quince, ciento treinta y cinco. ¿Otro? Sí. Nombres de sobras. Tienes que leer, no hay ningún problema.